Buenas, les enseñare como compilar un programa en lenguaje C en Ubuntu 12.04 Lo primero que hay que hacer es Instalar unos repositorios Instalan esto Van al centro ahi Instalan el primero que les salga Luego Bueno les voy a enseñar como crear un programa Un programa básico en C Vamos al editor de texto Y Colocamos el código CopyPay Lo grabamos con .c O cpp Yo lo guardo con .c Me da lo mismo Ah carajo Asi lo guardamos Y ya lo tenemos creado Eh En la e Ahora para compilar Vamos al terminal Ok Vamos al escritorio Porque lo tengo guardado ahi Por eso Si lo tiene guardado en la En En Aquí en archivo Home Pues Lo dejan ahi en En Ahi, como se llama su computador Que yo tengo en En El escritorio No En No 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 No